Aprieto firme mi mano Y hundo el arabo en la tierra Hace años que llevo en ella Como no estar agotado Vuelan mariposas, cantan grillos La piel se me pone negra Y el sol brilla, brilla y brilla El sudor me hace surcos Yo hago surcos a la tierra sin parar Vuelan mariposas, cantan grillos La piel se me pone negra Y el sol brilla, brilla y brilla El sudor me hace surcos Yo hago surcos a la tierra sin parar Afirmo bien la esperanza Cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde, me dice ella La paloma volará Afirmo bien la esperanza Cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde, me dice ella La paloma volará Vuelan mariposas, cantan grillos La piel se me pone negra Y el sol brilla, brilla y brilla Y el sol brilla, brilla y brilla Y el sol brilla, brilla y brilla Y en la tarde cuando vuelvo En el cielo apareciendo una estrella Nunca es tarde, me dice ella La paloma volará Volará, volará Volará Como yugo de apretado Tengo el puño esperanzado Porque todo cambiará Porque todo cambiará Tengo el puño esperanzado Kip Tengo la copa Tengo el puño esperanzado